En primer lugar, muy buenos días a ustedes y gracias por la entrevista. Sí, con respecto a la reunión de este día del 021, pues nosotros siempre nos reunimos, aprovechando este día de que es de azueto el 30, tratamos de ver algunas cosas que a veces ellos tienen ciertos problemas y como ahorita en la departamental no hay ahorita lo que es el sistema por el traslado, ellos han tenido muchos problemas con respecto a algunos a su pago y otros ciertos problemas que han tenido en sus escuelas con respecto a lo que es asaltos, lo que es amenazas de ciertas personas en ciertos lugares, con respecto a asaltos más que todo. Eso es lo que ellos venían a argumentar y algunas otras situaciones. ¿Hay muchas rutas peligrosas en Jutiapa? La verdad es que casi todas las rutas aquí en Jutiapa, ahorita por el momento, son muy peligrosas. Varios maestros han asaltado, varios maestros han sido amenazados, extorsionados también. Y a veces la ayuda que se les da de parte del sindicato es de que tratamos de ver cómo los cambian a otra escuela, pues donde estén un poquito más tranquilos, porque hay veces de que a los maestros algunos tienen sus problemas internos y a veces la gente pues trata de ver cómo más que todo los fastidia, entonces se traslada a esas personas. Con respecto a su pregunta, la verdad es que nosotros ahorita tenemos una unión con todos los sindicatos organizados del país, y nosotros no estamos diciendo que es de Joviel, es el sindicato de maestros. Aquí estamos organizados, tenemos 658 afiliados y con ellos estamos trabajando y aquí también este día pues no todos los de 021 están afiliados, pero sí los hemos llamado para que se afilien y hemos tratado pues de que a ellos se les ayude pues en todos estos aspectos, en problemas administrativos, en problemas sociales también, porque a veces el maestro tiene problemas sociales. La verdad con respecto a esto, muchas veces en el medio de comunicación se ha dicho que nosotros presionamos o les pedimos dinero, la verdad es que nosotros nunca hemos presionado al 021, sino que simplemente les hemos explicado de que ellos, nosotros, nuestra posición es que cuando les quitan su contrato, nosotros tratamos de ver pues cuál fue el problema y que les regresen su contrato. Ahora nosotros no andamos de que se les dé un contrato o viendo o tramitando un contrato, al contrario, nuestra función es defender al maestro. ¿Apenas fueron siempre maestros a manifestar a Guatemala y eso no les va a perjudicar el próximo año? La verdad con respecto a esto, fíjense que fue un éxito, a pesar de que estuvieron las actividades del magisterio, nosotros tratamos de no molestar en este aspecto, pues respetamos sus días y también la semana de los niños. Y realmente, a pesar de que se fue un poco número de aquí, de Jutiapa, pues se llenó la expectativa que teníamos, porque sí hubo bastante afluencia de maestros, porque se unieron todos los sindicatos de todas las organizaciones y sí fue un buen número que fue a Guatemala, porque en los otros departamentos sí han llegado. Aquí, pues ahorita después de las vacaciones, ustedes saben de que el maestro pues realmente tiene que venir a trabajar y salir otra vez, pues vamos a ver cómo los, más que todo hacemos conciencia de ellos, ¿verdad?, con respecto a las manifestaciones y estamos pensando si se va a hacer o no se va a hacer. Por el momento, pues estamos en pláticas. ¿Qué es para esta manifestación? ¿Y es para darle el apoyo al presidente? Con respecto a esta pregunta, nunca nosotros no vamos a apoyar al presidente. Nosotros siempre hemos estado de que el gobierno que llegue, pues, que cumpla, pues, con lo que nosotros entablamos, con lo que es el pacto colectivo. Nosotros nunca hemos dicho que al presidente Pérez Molina vamos, no. Al contrario, nosotros, si él no cumplió, pues, el pueblo va a decir, va, si se queda o no se queda. Pero nosotros sí, lo que sí queremos es de que las elecciones se hagan, pues. Se quede él o no se quede que las elecciones se hagan, porque si no se van a, aquí se va a romper el orden constitucional y no lo queremos, pues, porque va a haber más problema al romperse el orden constitucional. Gracias. 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 Gracias.